Procuro olvidarte Que al ver nuestra casa tan sola y callada no sé lo que haría Lo que haría porque estuvieras tú, porque siguieras tú conmigo Lo que haría por no sentirme así, por no vivir así perdido Un año más que te sigo teniendo en mi mente Un año más que te puedo mirar frente a frente Un año más, uno más si parece mentira Por más años que tenga la vida Siempre habrá entre tú y yo un año más Que más da, que más da, que más da Que me llamen el bala perdida Que más da, que más da, que más da Que te digan que soy flor de un día Que más da, que más da, que más da Déjales que se muerda en la lengua Ellos hablan y mientras nosotros Nos amamos por un año más Ellos hablan y mientras nosotros Nos amamos por un año más Sé que tienes algo dentro de tu ser Sé que eres mujer romántica Dulce, fiel, fiel romántica Sé que tienes pena, sé que tú eres fiel ¿Qué le vas a hacer? ¿Qué le vas a hacer? Dulce, fiel, fiel romántica Ven a brindar con vino griego De mi tierra natal El vino rojo que me hará recordar Un pueblo blanco que dejé detrás del mar Ven a brindar con vino griego Y te voy a cantar Viejas canciones que nos hacen soñar Con el momento de volver Argentina A cara o cruz Así se gana o se pierde un amor A cara o cruz Hoy un te quiero y mañana un adiós A cara o cruz 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 José Vélez, el jueves en el Rex. Buenísimo.